Te lo hice yo Y eso que no sé escribir Mapache O sea, si tú lo hiciste Quieres decir que todo lo blanco que Es lo que más te gusta venir Y lo que hice Feliz cumple Mapache Otro año Otro año más Aguantándote Tentamente tu familia de buenas bandas Mucha duda Un anillo para que pida un deseo ¿De quién es este? Échame el anillo, Pris Yo tengo un apel Un anillo ahorita Dale, dale, dale Venga Epa Mucha salud, mucho amor Mucha felicidad para toda la producción de Bandamá Gracias ¡Eso! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! Dios mediante Dios proverá ¡Eso 24 se va a perder! ¡No! De aquí se va para sufrir ¡Mmm! ¡Vos no hay para que toda la raza coma! ¡Ay, qué bonito! Te queremos mucho, cabrón Yo también Muchas gracias Más maldito te amamos Te desean mucho más Te queremos mucho, amor Te voy a embarrar Eres un personal Unico ¡Tómala! Te estoy diciendo que te voy a embarrar Pero no entiendes tú ¿A verd variable? ¡Alberías que de No, ves No, ves ¡Las en la boca! ¡Me hace una boca! ¡Me hace una boca! ¡Me hace una boca! ¡Llámelo Dios! ¡Llámelo Dios! Qué bonito, qué bonito, qué bonito, a ver, viva Bolivia, un caiga chupas de expresión el mapache, caiga chupas, presenta, trácese, el mapache, por ejemplo, entre melón y melames, por ejemplo, quinta esa canción, déjalo, que la cante él, por ejemplo, a tu papayeta grande, por ejemplo, el mando pezón el tía, el que hace, ¡Déjalo! ¡Déjalo!